Estaba tú hasta ahora y yo de la ODI que la ODI esta quedando plana ah pero la Wendi todavía tiene Wendi ajá pero ya vieron o sea en cambio ahorita si le gusta la Wendi mira la buena nalga ya se enfrijoló lo dejaron a usted está enojado porque no le digo nada por eso está plana ustedes que saben si yo le voy a dar o no ustedes que saben o sea que yo le di si vos fueras una guisita chiquita mira que fue Wendi jamás me invito algo a mi cuando me estuvo molestando el perlón si pero se lo sacó en casa pero es porque quería una buena chimbada yo no le di tan bien si vos mal caes vos no quiso caer en mi trampa jajajaja yo de una trampa le fui pingüines ahí hasta la selva pero la ODI alega más que la Juana vos si mas porque sabes que no comió porque yo estoy tirándole lo que ellos hacen y el se hace el santo también como el me dice la santa puede que hable el también el dijo esta tienta parece un cabrón mascando chicle quien me dijo aquel día de abusivo quien me dijo chicle hasta me cayó yo le dije nada yo le dije nada yo le dije yo le dije es que uno sabe lo que dice uno sabe lo que dice porque se inventan mierda es que yo no le dije asi fue el burro fue que le dijo asi fue el burro fue que le dijo asi asi dijiste chucha le dijiste pero porque ella fue la que empezó o di la puta le dijo allá en la almendra tambien santa puta le dijo eso le dijiste chicle eso le dijo mascota si ojo que le dijo no no le dije lo que usted me dijo ahorita y sabe el burro en el video donde le dije el burro estaba preguntando si el era guapo o no en ese video santa puta le dijo en ese video pero yo no le dije santa puta ah cuando estaba porque usted me empezó a responder mas fue lo que yo le dije dígame lo que me dijo y el marcos estaba a la parte de usted y el dijo lo que yo le dije si porque yo me escuché tambien santa puta y ahorita dice que no como nosotros la chingamos como nosotros la chingamos yo santa hoy le digo santa hoy le digo santa puta le digo como no le dio el chiquito por eso y ella dice que tampoco se lo haga son santa mija 14 años ustedes no saben nada tal vez ya se comieron estas pajas no saben nada que le mueven si hombre si es cierto porque la chingamos le duele a ustedes le duele a kelvin le duele a la olla es que son la santa goz es cierto es cierto pero no es cierto es cierto es cierto pero nosotros hemos visto nosotros hemos visto lo que has hecho tu boca se lo metió lo que pasa es que ella no quiso decir porque no quiere perder la confianza yo le dije si ella me quiere creer a mi que me crea y si no pues no, eso fue lo que yo le dije ella no le dijo nada a la buena ella no le dijo nada a la buena ahora ella dice que no le ha hecho nada a la buena le había dicho a la buena si mire yo ando haciendo agosar con Cuchillo si me ha abonazado él me anda acariciando a mi algo así pero ella no dijo nada pero como ustedes dicen que así de plano está en forma de la buena para que diga que nosotros lo estamos sacando de fuerza Cuchillo le dio sus pedazos acá que nuestros ojos mienten lo que hemos visto entonces vamos a poner una cámara vamos a poner aquí en el ojo porque todo va a grabar la mierda por eso que no dicen a mi me calles mal con los niegan porque es cierto santa se hace un usted misma sabe que aquí ha sido mañocida porque aquí todo lo que se hace o se dice aquí llega el momento en que se suelta y hay que aceptarlo cuando un hombre uno siente que uno cae bien a la persona uno siente uno siente porque si a uno no te cae bien a la persona como te vas a dejar que te la rime o que se la abrace quien dice el que me lo ha arrimado quien dice el que me lo ha arrimado quien dice el que me lo ha arrimado el que si me lo ha arrimado es tu y no es cierto y no es cierto mira 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 yo así llego como llega a Cuchín como que no se siente y así me lo ha hecho Cuchín ya ves la has tocado si o no va a Cuchín no se la he tocado mira mira que puta 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 como que asco mira porque esta la cámara porque esta la cámara hace así ya lo estan vigiando ah ya lo estan vigiando por eso se hace el santo santo Cuchín o sea que Cuchín no molesta con la Wendy es tranquila la Wendy dice ni siquiera le digo que no pero es como amistad pero la abrazas Cuchín no el que hoy se abraza por amistad va a hacer otra cosa o sea que cuando voy a platicar voy a abrazar a ella para platicar va Cuchín a ver si se platica no si lo hagas de Cuchín pues si yo no hago si yo la me la junto yo la me la junto ah hombre Cuchín ya sabe que él es mañoso yo la me la junto él dice que él es mañoso el otro no se va a su laparto declarado y no es mira que mi hijo era así ni que yo le pido culo huevo y se lo pienso yo Cuchín te abraza wey yo también acepto mis errores la Morelia y mi esposo son bien chimonas yo le digo que si no que salga la santa ahorita una santa se hace ahorita que no va a hacer nada el otro también es vaya a ver ma Chupacara tiene una gran tiria va a chupacara que le iba a decir a Cuchín yo le dije a eso lo que le iba a decir ese día si le vine a decir a la Juana ese día si le vine a decir ese día si le vine a decir ese día si le vine a decir ya que la Juana lo matrató a usted ese día me voltó yo le dije mira aquí están sus dos socias entonces entramos a sacar tu casa cuando el dama hermanito está y así se encarronó y vino Cuchín entonces es cierto le dice la Juana entonces hombre son mentiras gran miedo le tienen que ver como sabe que es cierto si porque ese día el menor le dijo a la Kaylee que se habían salvado de una buena cuenta así dijo la Kaylee de Cuchín saber si fue la Juana que le iba a pegar o saber el día que le llegamos a traer a la Wendy si ahorita se acaba de salvar dijo la Kaylee fue cuando no quisiste ir a la Velo ajá yo es que la Juana se había visto con la Juana no hombre es que ellos siempre así se la pasan solo de pensiones lo mismo de que así se pasa por esto es que al canal le están echando la culpa mira vamos a hacer el video todo fue de Chupacabra vamos a escuchar porque ya hay mucho que ha hecho Cuchín porque hay mucha está pasando de lanza con la Juana es que Chupacabra quiere que Cuchín respete a la Juana pues si porque la Juana no es como la voz de la mujer no lo que pasa es que aquella vez le dijo que se avergüenza que sea su hermano y vos te avergüenza a salir de Cuchín que eran vergüenza mañoso 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 no uno pasa pero ser uno sinvergüenza ser uno sinvergüenza ser uno sinvergüenza legalmente más peor soy el único hermano que se mira que tiene la calle y el que no toma este tete el tete es el que se mira se lo da cambio este toma el otro mujeriego es el que no mantenido terminaste terminaste todas las gallinas la Kelly dice la Odile 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 pero ya no la llevaba al río porque ya no hay gallinas tan solo una vez que fui ahí donde ella dice que iba a terminar la gallina una gallina me comió nada más una gran huevona una gallina y ni me comieron aah no porque la dejó al marido entonces de la madrugada Three nos decimos la deja la dejó porque era burbona la deja la dejó porque era burbona así que esto aah ahí estamos es que estamos libres estamos felices para hacer y deshacer nadie nos va a decir que somos traicioneros pero es mejor que estés uno solo y no estés uno de vos aguantando ahi y por eso es que el le va a comprar los víveres a la Juana para no darle pisto y que le quede pisto para invitar a la mamá cada quien sabe como vive vos solo para chupar ganas mira vos no hables porque solo para chupar ganas no y te ganas para chupar es que es mi problema amigo vaya mi problema amigo también no porque va para que le agotas a la mujer tienes mujer y tienes otra aquí en el canal y cambio una pues estas solo ese cuchillo que tiene toda aguantada la pobre Juana en su casa encerrada mientras que el goza aquí con las mujeres con la Wendy mas que todo para no gozar esta cuchillo la chupacara va corriendo así a la Juana mira ella va a cortarle todo va a decirle a vos va a decirle a su cabra que esta aguantada la tiene aquí su mujer va a decirle ahhh mientras que ella esta gozando aquí con la Wendy pues si no ya has visto por algo que esta diciendo fue a su marido guambao también pues esta guambao mas o menos que dejan pues si yo lo acepto y es cierto porque como todo también la culea y ella tambien lo acepta yo solo a mi me culea todos hacemos lo mismo asi como Cuchillo ya es un puti pues si un puto se me dice no se ha comido para engañarlo ajá es cierto esta libre no esta engañando a ninguno no pero vos si lo estas engañando y decís que soy fiel soy fiel a lo de mentiras 10 años dice tal vez no darlo al loco va a dejar tu denuncia vaya Kiley una denuncia pongale la van a dejar para ver traicionero va voy a ponerle los superbes a la policia vaya Kiley ahorita llamaron a la policia también vengo que respetar a tu mujer la orden de alejamiento vaya ya vengo ahorita va todavía no viene ya vengo ya vengo esta la masa viene solo voy a ir a demandarte es que estoy muy mañoso quien decía que no era mañoso y no va a hacer sin vergüenza que es carajo que solo viene la perro que son callejos decía la nora mi primo no hace nada no yo decía mi primo es bien ya ven que los mas calladitos son mas sin vergüenza la joven dice hasta la chingada pero si en palabras yo nunca venía de tocar pero ahora tienes que abrazarla porque así hace cuchillo y no dice que la cita platica abrazada se platica y dice vaya pero entro bien calladita igual que cuchillo venía bien callada pero ahora ya saben cuando quieran platicar con alguien abrazado hasta los agarradores hasta los agarradores hasta los agarradores hasta los agarradores y por eso dijeron ni Dios esta la Wendy le esta copiando mira así me arreglo que tiene para que no le quite todos somos libres para arreglar miren hoy ya se sabe que los hombres de aquí así nos tienen que abrazar platicar platicar porque así dice cuchillo así dice el santo cuchillo el santo cuchillo así dice ay dios nunca pero no estas diciendo que nomas platicas con ella pero así abrazada pues pero es que mira pues yo la abrazo así mira ya no se sabe el mismo vaso que la china igual que la china estamos volviendo yo creo que es el ladito la vas a poner remesa quiere cuchillo porque como solo te tengo le manda por eso no come china habla hombre china habla no lo dejen no lo dejen no lo dejen no lo dejen pero no se hace la mierda lo van a decir una vez que el remesa quiere pues esa es la babosada como solo observando alemanas porque esta bien puchigas todavía en lugar de responder lo que decimos se está ronando callao se queda callao se queda en el video como que eso como que es cabro estas ahi no pade mas cuando no pade mas cuando vas a seguir haciendo va a poner te digo pero si uno hace aquí la babosa tiene que decirlo pero si no vas a lograr es como que a mi me dicen mira pelota este hueco si vos y que le digo y todo yo me empiezo a responder pero nosotros nosotros hemos visto con nuestros propios ojos lo que han hecho y él se echa para atrás porque no acepta que es verdad porque no es sabrá esa parte que le están diciendo que ya lo vieron simplemente están diciendo que la abraza pero yo eso les estoy diciendo yo que yo hace porque si las abraza pero un abrazo no significa nada Cuchín viene y me pone el brazo yo no estoy diciendo que no se le arrima la cosita ahí parece algo de esperanza si, yo voy a aclarar unas cosas con cambiar ahorita también porque supuestamente ese día cuando yo andaba con Cucho y con vos y estábamos ahí en el corredor de los cuartos de Don Rodolfo entonces supuestamente que vos cargabas la moto de Kelvin vaya todo este vos como yo supuestamente te dije que le entregara la moto vos a Kelvin vos lo que hiciste me querías pegar porque como vos ya estabas más a verga que saber que vengo yo y yo agarre una pierna manera de no dejarme de vos verdad ah pero para eso hubiera preguntado cuando estaba Kelvin aquí porque yo andaba con Kelvin mismo Kelvin me empezó la moto me dijo llévatelo porque yo con mi mamá llévatela vaya llévatela porque yo iba a quedar con mi mamá me dijo vaya le dión vaya le dión pero por eso yo te dije vos dale la moto a Kelvin y vos no se la querías dar vos no se la querías dar he cambiado maña tiene porque se acuerda Nora cuando fuimos donde la Morelia yo le dije cambiado le dije porque yo iba con vestido y le dije ahorita solo vamos a ir a comer y nos vamos le dije que te quede la llave cuando yo iba pasó mi moto y andaba chupando y se fue pero ese rato no estaba tomando se fue a quitar el pelo y yo le dije permiso y sin permiso yo no le dije nada porque a mi no me gusta ser malaventa pero dice que dice doña esperanza que a ella le dijeron que en la nueva andaba en la moto de chupacaba ¿ves donde estaba metido? en camarón pelado estaba en los tres estaba Jucho estaba el Titi y con su moto no en la de ¿por qué te llamabas a Jucho? te acordás yo estoy diciendo que ese día que el mania tiene si andaba alivando a la nueva dos cervezas fuimos a tomar más y nos regresamos si andaba la moto de chupacaba no la moto de él ahí lo dejé donde siempre nos regresamos la dejé se dice no lo dijimos cuando iban para afuera ahí la dejé que necio pero ahorita ahorita nos deje el tema vos escuches no tienes que aclarar como vas a quedar con la Wendy y con la Juana yo que tengo que ir con la Juana 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 si vas a seguir abrazándola para platicar y todo ajá